Envigado Fútbol Club sumó su primer punto en Bucaramanga, ahora jugará de local ante equidad, pero con una diferencia no estará en su estadio. Por los arreglos que avanzan en la cancha del Polideportivo Sur, la localía sería en Itagüí. Estamos preocupados porque nosotros estamos acostumbrados a nuestra cancha, a nuestro estadio, a la comodidad de poder entrenar acá, de competir en nuestro estadio y no tenerlo siempre genera incomodidad, pero bueno, tenemos la fe que pronto lo van a entregar y que vamos a estar mucho más cómodos. Para los jugadores enfrentar a equidad siempre será difícil por las características de ser un equipo que presiona constantemente. Es un gran equipo con un gran entrenador, con grandes jugadores, como siempre lo digo, como todos los partidos a este nivel son de muchísima dificultad y esperemos estar a la altura del día de sábado. Juan Manuel Zapata quiere seguir creciendo en lo personal para cumplir sus objetivos y mejorar en lo individual. Yo creo que partido tras partido es importante ir sumando un poquito más de experiencia para la carrera de cada uno y esperemos que esto sea un buen reflejo este semestre. Envigado jugará este sábado a las 3 y 10 de la tarde ante la equidad en el Estadio Metropolitano de Edita Aires. Gracias por ver el video.